en el campo y yo el radiativo con nosotros que bueno el rolas Se fue el rolo, ¿no está? ¿Sí está? No, es que no ha salido Ya te lo sabes No manches Aguanta, aguanta ¡Vámonos! ¡Uf! Eran cuatro ¿Sí se fueron? Sí Ahí, bonito Ya se fue el monumento Este perro la trae conmigo, güey Sale corriendo Aguanta a tu derecha ¿Dónde? Ahí, en la matanza Está brincando enfrente de mí Para cruzarme ¿Y hasta atrás? Están en las otras escaleras Ahí tienes también Todos ahí contigo, ¿verdad? ¿Me metiste o qué pasó? ¿Qué hiciste? Sí, sí, sí Ah, y todos abajo me salen De nada, los abajo que están todos comprando Toma, perro Avengers Nah, ¿qué está diciendo? Sí, no hay pinche tang shortly Ah, ¿qué está diciendo? People down Baby Me esta llegando a la espalda bien cabrón Hemos matado Ahí lo tienes a ese Ah mierda, me espalda Aaaaaaah Ese cabrón pues Y por madre que de suerte que tiene un cabrón atacando a matarlo Baby Allá, alguien afuera del mapa Nooo, escopetas Porque siempre que pongo Nova me matan A cagapalo con los pinches Otra vez te estuneas solo compa Ay las escopetiñas, las escopetiñas Los escopetas van a chingar a su madre cabrón Nooo, como Que laggeado, se fue ese vato Y me mató Me aviento de granada ya A mi izquierda Vamonos, perra Uff, se me ven Venga abajo Viene correcto Viene un de robes que Te me me Algan pues, algan Que se fue ese cabrón cagapal ¿Quién? Taiwán 63 Rootless y 2 de 10 Rootless, ¿de cuántos?